¿Firmaron que hubo un explosivo, un material explosivo en la institución educativa? No, 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 han sido daños ocasionados por piedras, piedras de un grupo de personas desadaptadas, externos a nuestra institución educativa que para amanecer el día de hoy han roto los vidrios de cinco aulas, una sala de cómputo y un taller. En un primer momento se pensó que el sonido era de una dinamita, hecho que negó Wilmer Espinosa, director de la institución educativa Raúl Aya de la Torre, en la Punta Zapayanga. El fuerte sonido alarmó a las dos de la mañana a los vecinos del lugar. En la mañana con la Policía Nacional se ha hecho la constatación que han sido piedras de gran magnitud que han sido arrojados a los vidrios, específicamente vidrios de la parte externa de nuestra institución educativa. ¿De dónde sale entonces esa denuncia? ¿Por qué incluso a medios de información? Desconozco la verdad porque aquí estamos procediendo de la manera formal, hemos recurrido ante la instancia correspondiente que es la Policía Nacional, quienes se han apersonado aquí y han hecho la constatación in situ. En todo caso ellos hubiesen apreciado que había ese tipo de explosivos, pero ellos han constatado que había piedras en todas las partes de los vidrios y en las mesas de los salones. Los vidrios desperdigados en el interior de seis aulas evidenciaban los daños causados por ladrillos y piedras que habrían sido arrojados por pandilleros. El vigilante era el único que estaba a cargo de la institución y recién se percató a las ocho de la mañana e informó a la comisaría. Por versiones del personal de servicio, en su ronda correspondiente ha estado activo hasta las nueve, diez, en momentos en que se pasó a descansar y que a amanecer ya estaba este deteriorado. ¿Es la primera vez que sucede esto o han tenido ya un hecho similar? La primera vez que sucede esto es una gran preocupación porque es una institución educativa bastante tranquila, teniendo a nuestros estudiantes de condición bastante humilde y es la primera vez que sucede este tipo de hechos. Este aula va a ser mantenimiento, señor Lorenzo. Ahí te va a ser el mantenimiento. ¿Ah, sí? Sí, ya. Ya le va a ser el mantenimiento para ayudar a los servicios. Los 270 estudiantes de este colegio se han visto afectados por los daños ocasionados. El director pidió apoyo para reponer los vidrios calculando que el costo ascendería a más de 3.000 soles. En tanto, los estudiantes tendrán que seguir con las clases expuestos a las lluvias y heladas. No lo desconozco porque por versiones de la Policía Nacional que ellos nos han manifestado de que son grupos de desadaptados que siempre pululan por esta parte y se puede sospechar de ese grupo de personas de malvivir. ¿Cuánto en pérdidas o en dinero van a tener que recaudar para reponer estos vidrios? Aproximadamente 3.000 soles a 3.500 soles porque son los vidrios que... Y ahora nuestra gran preocupación porque ya se acerca la época de invierno y con la época de lluvias que ya va a estar a la intemperie en nuestras aulas. Gracias por ver el video.